A principios de semana se inició los recorridos en el malecón para identificar riesgos en postes, alcantarillas, árboles o cualquier otro peligro que se pueda presentar en el malecón. Prácticamente revisamos desde el monumento a Justo Sierra hasta la Plaza de las Tres Culturas, que es el recorrido más amplio que tenemos, que sería el sábado de Bando. Ante la proximidad del carnaval, la Unidad de Protección Civil Municipal ha iniciado los recorridos de verificación de instalaciones en el malecón de la ciudad, así como en el foro Aquimpech, informó el titular Jorge José Sáenz de Mira. Agregó que los postes de alumbrado se encuentran en buenas condiciones, gracias a que hace tan solo unas semanas el ayuntamiento hizo los cambios y en la revisión de alcantarillas se detectaron algunas con deficiencias, mismas que serán atendidas en breve. También ya iniciamos con la revisión de las gradas que se están colocando en el foro Aquimpech, como ustedes saben, como ustedes pueden ver, ya está la mayor parte de las gradas instaladas, vamos a continuar con nuestros trabajos todavía el día de hoy, la próxima semana deben de llegar ya las tarimas que se van a poner, entonces también estaremos revisando todas estas instalaciones para asegurarnos o para poder disminuir los riesgos que presenten. Jorge José Sáenz de Mira comentó que ya se han delimitado las salidas de emergencia, tanto en el foro como en la zona del malecón donde se realizará el recorrido del bando. Apuntó que se tendrá total vigilancia durante las noches de carnaval, sobre todo porque este año se agregaron mayor número de sillas y se ampliaron las gradas para los asistentes. Con imágenes de Omar Barrera, Telemar Noticias, Yesenia Ake.